Hay jugadores que creen que fama y talento son sinónimos. Chino Gómez no pertenece a esa raza. No es elegante, no es creativo y tampoco tiene manejo virtuoso del balón. Pero es importante. Un hombre que juega con mística y garra. Que no merece el olvido porque tiene la velocidad en la cabeza, en el corazón, antes que en las piernas. Pecados. Creo que la vanidad, la envidia, fundamentalmente es eso. La muerte. No le temo, me parece que por mi condición de cristiano y por mi familia estoy preparado. El poder o el placer. El poder. Debilidades. Son las personas que amo, mis hijas, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermana. ¿A quién le debe un perdón? No a ninguno, soy malo con los malos y respeto muchísimo a los buenos jugadores de fútbol. A los que son medio mala gente, hay que ir así con ellos igual. Para la sección, cuando éramos tan pobres. Cuando vivía en mi pueblo, en Manaví, en Paján, que era totalmente libre, andaba descalzo. Nadaba en el río y jugaba al fútbol por diversión. ¿Se agarraba a golpes con los compañeros? Sí, cuando era torpe y tonto yo. El Chino Gómez hizo un gol histórico a Macará, que salvó la categoría Barcelona. Es el partido que se me quedó dentro de mi corazón y de mi vida, porque interiormente sé que ese día salvamos la historia del equipo. Chino Gómez vive para adentro. Murmura algo sobre la rara luz que le ha encendido el rostro con nostalgia, libre de duda y tormento. Está viajando por última vez hacia los verdes mundos donde conoció la alegría, desde que sale el sol hasta que asoma la noche. Porque en una cancha con la amarilla en el pecho ha visto al sol y a la luna andar al revés y a los peces volar.